Tienes tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño. Que no has sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Tienes tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño. Que no has sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen ojos, que tienen sabor de llanto. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojos. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen ojos, que tienen sabor de llanto.